Hoy con los cuatro ejecutivos, aquí están los ejecutivos del sudeste, que estamos a apoyo contundente a nuestro presidente Lucho y David. Y nosotros no vamos a dejar a aquellas personas, a aquellos parlamentarios que se han desmarcado de nuestro gobierno, no vamos a permitir. Caso contrario, vamos a trasladar a la Asamblea Nacional, si es a Cesar o a los parlamentarios, vamos a chicotear, vamos a chicotear, porque están queriendo perjudicar a su gestión de nuestro gobierno, están queriendo perjudicar a nuestra gestión del gobierno. No vamos a permitir nosotros como organizaciones sociales, para ello estamos permanente de pie, permanente vamos a estar de lucha de pie, hasta que culmine su gestión de nuestro presidente Lucho y David. El departamento de Potosí, primero desde el sudeste potosino, y hoy por hoy, el 16, se ha ido haciendo un pacto de una a nivel departamento, campo y ciudad, apoyando a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Ya lo ha dicho el compañero, no vamos a permitir que estén trabajando en contra de nuestro hermano presidente, son de las mismas que han sido los exfuncionarios, hay que decir a Evo Morales, que deje trabajar a nuestro hermano presidente, que no meta su cizaña, pues si algún, si el 25, pues ratificaban, pues el pueblo boliviano sabrá de los nueve departamentos. Pero por favor, el departamento... Muy buenos días a la prensa, hermanos, muchas gracias por la cobertura, saludar a todos, a los nueve departamentos de nuestro país. Bueno, en nuestro primer amplio departamental, se ha conformado la coordinadora departamental de Potosí, el cual va a defender los intereses de nuestro departamento, y repudiar todo aquel acto de corrupción, venga de donde venga, hermanos. Por lo cual, se ha sacado un voto disolutivo del pacto de unidad de Potosí, a la cabeza del pacto de unidad de Potosí, de las cinco federaciones del departamento de Potosí, y las cuatro federaciones de la departamento de Potosí, y las cuatro federaciones de la departamento de Potosí, los centrales provinciales, las organizaciones sociales indígenas originarias, hermanos y hermanas de Tomás Catarri, hermanos y hermanas de las cooperativas juntas vecinales. Por tanto, el pacto de unidad del departamento de Potosí, de las cuatro regiones, y las cinco federaciones, y las seis provincias, cuarenta y un municipios de Potosí, en uso de nuestras legítimas garantías constitucionales, protegidas por la Constitución Política del Estado de Bolivia, y nuestros estatutos internos emitidos por la siguiente resolución. Primero, de manera categórica y unificada, las cuatro regiones y las cinco federaciones del departamento de Potosí, respaldamos y apoyamos a nuestro binomio Lucho y David, por ser nuestro gobierno del Estado progresional, legítimamente elegido a nivel nacional, con una votación democrática en las urnas, con más del 55% el 18 de octubre de 2020.